Música Hey buenas a todos amigos y bienvenidos a un nuevo mod Que en este caso estamos en la version 1.7.10 de minecraft Y vamos a mostrarles el mod Es un mod curiosete y muy raro la verdad porque está muy bueno también Como verán ese círculo no aparece nunca porque es parte del mod Primero vamos a sacar esto, vamos a hacer tac y tac Ok, el mod se llama Arrow Meter Mod A ver, una versión abreviada sería La distancia y la visibilidad de la flecha Como verán ese círculo antes no estaba Bueno, este mod triplica creo o cuatriplica la distancia de una flecha Y hasta se puede ver Como dirán ustedes No sé, digo yo Perdonen hice un cortecito ahí porque bueno Tenía que tomar agua porque tengo la garganta muy seca Pero bueno, vamos a seguir Bueno, la cosa es que con la Y ¿Ves? Sal, aparece esto Uh, ¿qué fue eso? Que esto es un indicador de dónde están los mobs Y bueno, el damage, o sea La fuerza de la flecha Que es 6 Y la vida del mob Como verán, la mato de una No sé por qué, si saca 6 Pero bueno A ver, vamos a tratar de matarla Ahí está Ahí está, muy bien Bueno, después apretando de nuevo la Y Esto es apretando una sala de la Y Como verán Se puede, no sé, a ver Vamos a hacer Esa, esa acá Ahí está Ahí está Como verán, le di Je Y de una, no tenés que Solamente tenés que Ser paciente Ser paciente es lo único que necesitas en este mob Por si se mueven los mobs, claramente Esta hija de puta me está Ahí está Bueno, apretando de nuevo la Y Te aparece esto Que como verán Lo verde es la experiencia Y eso, qué mierda es Bueno, las cosas que son chanchos Pero, ¿por qué? Bueno, esto es La visibilidad Esto Es la segunda fase Hay tres La primera fase Es Normal Ves para dónde puede ir la flecha Pero esta vez Exactamente Dónde va la flecha Como verán Yo marqué ahí Y le pegué a ese ser ¿Ves? Ahí mata al ser Ahora voy a tratar de matar a ese Y como gran le di Vamos a tratar de matar a las crías Ahí está Y bueno Le di No Le di agrandote A ver Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Chanchito Ahí está Y bueno Y bueno La tercera fase Esta fase me encanta Creo que me voy a poner en alguna Capaz que Porque la serie de Chaka Craft Capaz que la llevo a la 1.7.10 Y voy a tener este mod A ver Y bueno La tercera fase es esta Es casi igual a la segunda Pero esta es muy complicada La verdad De manejar Muy difícil es No sabes muy bien cómo moverla Así que yo recomiendo Que usen Si lo van a poner Que usen la segunda fase Se queden campeando En una torre Tipo No sé A ver Acá hice una pequeña torre Para ver Para que vean la demostración Y bueno Como verán Allá hay unos zombies No está muy seguro de darle Bueno Con esta Fase está bien Pero Con esta Ves absolutamente Todos los mobs Y exactamente Donde están Vamos a matar Un par de zombies Toma Zombie de mierda Toma Te hace el pro heal Ahora te mato de acá ¿Qué te crees? Lo malo es que se matan Con tres flechas Aunque si Le pones encantamiento A Chalei Vamos a borrarla Encantamiento Vamos a ponerle Encantamiento Vamos a hacer así No Esto Así Así Salí Ahí está Ahí está Muy bien Vamos a buscar La mesa de encantamiento A ver Acá estáis No Para 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 ¿Por qué estoy haciendo eso? Si puedo hacer algo mejor A ver Junke 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 Lino encantado ¿Y el Junke? Pepepepepe Bueno Acá estamos Con el Junke Lo corté ahí de nuevo Para ponerle Ahí está Y con poder Cinco A ver Vamos a ver Cuanto le sacamos Ahora Ahí está A ver Ok Esto parece Que mata De una Así que vamos a ver Cuanto Le sacamos A los bichos A ver si podemos Encontrar alguno Vamos a acercarnos Ya está Ok ¿Cuanto saca? 16 Con poder 5 Hijo de Puta Estas flechas Son mortales ¿Estás cargando? ¿Qué me estás diciendo? Yo tengo un poder Con poder Un arco Con poder 5 Me corto las bolas Boludo Me corto las bolas Repero Pero bueno Esto Ese es el mod Es un mod Así Cortito Y con Más o menos Bueno A mí me gustó Es un modo raro Pero bueno Los mods De hoy en día No me convencían mucho Y este es el que va El que más Me llamó la atención Y a ver si lo puedo matar De una fecha Pum No, no Entonces se lo mató A dos Año 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 Arre Se pone a perturbador Con la oveja De mierda Ay Dios mío Estos pibe Pero bueno Vamos a la instalación Ustedes que dicen Vamos a la instalación Y bueno Vamos a la instalación Nos vemos en la instalación Hey amigos Acá estamos en la instalación Y no estamos en mi escritorio Porque bueno Les quería decir Que estuve ¿Se acuerdan que dije Que iba a cambiar la imagen? Bueno Estaba entre una imagen Estaba entre Una china Y una americana Y bueno Me quise quedar Con la americana Vean Aunque la china Tiene buenas Tiene buenas Ok Bueno Después de Que Mostrarles Mi nuevo fondo de pantalla No Queda re Pajero Ok Bueno Como verán Acá está El mod Se llama Arrowmaker mod Como ya habré dicho Y bueno El mod Está para la 1.7.10 Como dije Y para la 1.7.2 Vamos a traducir esto Para ver si Si, si, si Viene ahí Ok El mod Necesita forge Que acá Tenemos forge Así que vamos a descargar Forge ya Vamos a descargar Installer Siempre installer Acordense Y descargar el mod Que le tenemos que dar Clic acá Es para la 1.7.2 Para la 1.7.10 Es lo mismo Vamos a poner Download Y descargar Ahí lo Ahí lo descargamos Vamos a ver Que dice acá Porque esto No lo había leído Este mod Añade una cruz Que muestra La fecha Donde aterrizará Cuando usted Encienda un arco Hay tres vistas Diferentes Como lo dije Pulsando la letra Yriega Bueno El botón Yriega O como quieran Ustedes decirle La flecha Marcador Realza el arco Y las flechas Habilidades Whatafare Lo que permite Golpear Enemigos más Lejos de la habitual Como dije Triplica O cuatriplica La La visibilidad No No sé Cómo decirlo Muy bien También viene Con varios mods Con el que El objetivo Que ayuda A apuntar Más rápido Y más fácil Si Bueno Este mod Puede funcionar Con el mod De De más Arcos Que Hay otros Hay unos Arcos Que Apuntan al toque Y disparan al toque Así que Con ese mod Andaría perfecto Así que Bueno Para después De esto Descargado Esto lo vamos a mover Acá Y el forge Vamos a esperar Los seis segundos Vamos a cambiar Ahí está Vamos a esperar Los seis segundos Que todavía no aparecieron Hijos de puta Ahí está Vamos a App data Por ciento App data No Por ciento App data Por ciento Punto minecraft Y ahora vamos a decir Ok Salta policita Descargar Vamos a esperar Un poquito Hasta que se descarga El forge Y le voy a decir algo Como verán Acá tengo Esto Que es La votación Para El juego De Halloween En un puto cero Me voy a cagar Todo Porque todos Están eligiendo Slender Shadows SCP 087 Que son los más Negros Aunque me dijeron Que débil Está muy bueno La verdad Me voy a cagar Todo con eso Bueno No probé ninguno Como digo acá Pero bueno Acá tuve Algunos errores Como acá Que me faltó Una Una U Como quieres Me de querés Bueno Y algún que otro Vamos a ver los resultados Hasta ahora Y como verán 59 votos Y SCP 087 Hound Y Lender Shadows Están peleados Así que Bueno Le voy a dejar esta votación En la descripción Para que vayan Y voten Dale que Tengo que Cerrar la votación Ya Así que Bueno Después de este video Voy a dejarlo Una hora más La votación Y Ahí la voy a cerrar Ya Voy a elegir El Elegido Espero que sea Este O Evil Me gustaría jugar Evil O este La verdad Porque Hound Me anda un poquito Trabado Así que Lo voy a jugar Cuando me llegue La nueva placa De video Que me llegan Unos Par de días Pero bueno En esto no estábamos En esto no estábamos Así que Vamos al mod Porque Si no nos quedamos ahí Vamos a cerrar esto Y vamos a hacer doble clic En 4G Vamos a esperar A que se abra Esto Vamos a poner Instant Clean Y aceptar Después de aceptar Vamos a Minecraft Elegimos la opción de 4G Entramos a Minecraft Salimos de Minecraft Vamos a .minecraft Y como verán acá Bueno Como verán acá no No Como verán en su carpeta De .minecraft Van a tener creada Esta carpeta Que se llama Mods Adentro de mods Va El archivo Que bueno El mod que descargamos Que se llama Arum Maker Mod Y después de eso Ya Ya debe estar listo Así que vamos a probarlo Con las chicas ahí de fondo Hola nina Wey A ver Vamos a probarlo Vamos a probarlo Y bueno Ya cuando estemos adentro Volvemos Porque Si no Vamos a poner play Así ya no dudan Y bueno Cuando estemos Hey amigos Acá estamos en Minecraft Se cortó un poquitito ahí Pero bueno Acá estamos en Minecraft Y bueno Vamos a ver que A ver si se probó Si se Si se Instaló perfectamente Ok Vamos a ver Vamos a ver Y Chan 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 Y Puta Te voy a matar Te lo dije Te lo dije Ah Pero bueno Ya probamos Uy Uy no No la cagué Ah Ok Ya probamos que estaba perfectamente Y bueno Esto ha sido todo Un mod cortito Pero muy bueno la verdad Así que bueno Espero les haya gustado Suscríbete al canal Sígueme por todos lados Arigame por todos lados Así estás enterado De las noticias del canal Y por si querés hablar conmigo Yo no tengo problema Habla conmigo Eh Nos conocimos Hacemos alguna que a través Eh Eh Ah También estén atentos mañana Porque capaz Que haré mi primer directo Je Y bueno Eh Les quería decir también Que si les gustó Un like Y favoritos Que me ayudan mucho Que digo Muchísimo Y O no se olviden de votar Todo está en la descripción Igual que Es solo un click Es solo un click Al igual que Like Es solo un click No es tan difícil Ey No es tan difícil Ey Ey ¿Por qué no le diste click? Ey Uh Like Pero bueno Espero les haya gustado Todo Y nos vemos en otro video Amigos O en otra cosa Chon 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 Así que bueno Nos vemos en otro video Amigos Chau 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 Chau